Hola amigos de YouTube, soy el Tito Anticolonialismo Activo una vez más y en este vídeo les enseñaré a hacer gigantes del ego, algunos con cabezas de animal Comencemos Bueno, en este vídeo de construcción con Lego no usaré el pegamento porque es construcción creativa y porque mi vieja me lo ha prohibido con este tipo de cosas En fin, así que liga de la decencia Z-Ganticra del nazi, no hagan ningún comentario rijoso En fin, en el día de hoy les voy a enseñar a construir gigantes Lego, algunos con cabeza de animal Bien, empezamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!